En los últimos kilómetros ya no sentía las piernas, para hacer mis primeros 21 encontré que me sentí bien y fue una muy bonita experiencia. Bueno, vos te entrena Carlos Jaramillo, ¿qué te había dicho de la carrera? Me había dicho que el paisaje era espectacular y que tenía que ser estratégica en la corrida nomás, o sea, no ir muy rápido pero tampoco ir a un ritmo que mantenga. Y entonces le hice caso y bueno, el resultado igual fue bueno, hice una hora de 31. ¿Y el circuito es espectacular? Sí, muy bonito, muy bonito todo, muchas bajadas y eso igual aproveché las bajadas harto para poder ir suelta y todo y ahí después ir recuperando, ¿no? Pero sí, todo muy bonito. ¿Qué es lo que más te gustó del medio maratón al paraíso? La vista, la vista, se veía la cordillera, todo y encuentro que estaba bien, muy organizado. Yo igual me gustó el apoyo de las personas que por lo menos no conozco, pero me iban apoyando y ayudando, entonces igual fue muy grato, todo muy amable y todo. ¿Volvés el año que viene? Yo creo que sí, si se puede, sí.